Hola a todos, bienvenidos a la primera copia que vamos a estar jugando Se llama Block Spots Típico juego de disparos en, literalmente, Minecraft Vamos a empezar jugando un Team Deathmatch para ver un poco como es el juego Así que nada, estamos con los antiterroristas Que también se llaman Block Ops o algo así Y estamos arriba, somos los de la izquierda, los azules Y nuestro objetivo es matar el mayor número de... 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 Terroristas que se llamarían en CSGO Que son los tipos de color naranja, ¿vale? Ese sería un poquito nuestro objetivo Muy bien, ahí llevamos una doble kill Como veis el juego nos va contabilizando el número de kills que llevamos Nuestro objetivo sería que no nos ganasen Evidentemente es complicado porque normalmente nos suelen tocar pues equipos relativamente malos, la verdad Pero bueno, vamos 6-1 Estamos arrasando bastante A ver, vamos a esperar a ese que está asomando ahí la... el arma Venga Uf, que mal lo he hecho, ¿eh? 10-6, ahí nos están empezando a remontar ya poquito a poquito Vamos a intentar... Mi objetivo en este primer game sería llevarme al MVP, la verdad Es un juego bastante clean, de verdad Es un juego además de página web O sea, que se puede jugar en clase, la verdad Como veis se acaban de spawnear, no los puedes matar Porque están como en protección Venga, 15-11 Vamos a tener que jugar un poquito más tryhard Venga, 19 de vida Un poquito tocados Triple kill Nada mal Cuádruple kill Ojo que vamos a por la penta, ¿eh? ¡Ah, Dios! Por 50 de vida no hemos hecho penta Bueno, literalmente nuestra cuádruple kill es lo que nos ha conseguido la ventaja ¿Vale? Porque vamos 19-16 Muy bien 20-16 Creo... Sí, sí Somos el motivo por el cual vamos ganando Triple kill, ¿eh? Dos de headshot Una cuerpo Ese... Vale, muy bien Mi compañero ahí apoyando A ver que se asome un poquito este Que se asome, que se asome un poquito ¡Uy, me ha matado instantáneo ese! Vale, me ha matado solo spawnear Tío Vale, hay un tío que es muy bueno en equipo rival, ¿eh? Se nos va a complicar muchísimo ganar O sea, hay un tío que me mata instantáneamente Vale Otro kill Habrá que jugar bien, ¿eh? Habrá que jugar muy bien Muy bien, doble kill 30-24 1 minuto 46 Todavía podemos perder, ¿eh? No nos vamos a confiar De momento tenemos MVP clarísimo Hay un compañero en el equipo rival que va por encima Pero evidentemente con mi team La verdad que es Bastante fácil esta tarea Un placer Dios Aquí, hombre Me han matado por su culpa, tío Lo has atraído Bueno, estamos ganando por goleada, ¿eh? Luego lo que vamos a hacer va a ser jugar Una partida de bomba Que es mucho más interesante Estas, pues, bueno Si tienes un buen equipo, pues ganas Pero las de bomba son remontables Sería lo que sería una partida típica de Valorant Pues Tengo este minijo Increíble Vale Otro kill Otro kill A distancia, además 15 balas llevamos No tenemos muchas balas Pero bueno Uy, uy Vale, con cuidado Otro kill Triple kill llevamos Penta kill Me haré 6 Me podría hacer 6 Uf, que close 52-40 53-40 Victoria y encima nos llevamos el MVP Sí, señor Sí, señor 22 kills 10 muertes Bien, bien, bien Un KDA relativamente bueno para lo complicado que ha sido esta partida Pues ahora lo que vamos a hacer va a ser jugar otra modalidad Que... Esto no es Que había visto por aquí Que es la de... La de... No sé muy bien qué es, eh Yo no sé si es jump training Que es como un parkour Vamos a ver el parkour de este juego, la verdad La verdad que... No sé ni cómo No sé ni cómo lo tengo que hacer Puedo saltar por las paredes No entiendo Dejarme revisar los controles Bueno, los controles no son configurables, ¿vale? Ah, que tienes que apurar a saco Vale Pero bueno, el parkour es más complicado que he jugado, tío Ni los de Minecraft Vale Ojo Ojo que me lo paso a la primera Uh, si te caes Ah, bueno Hay checkpoint, ¿no? Vale Un parkour un poco ridículo de decir Pero bueno Para esas grandes mentes Vale Vale, gozo Fuck, man Fuck, man Oh, come on ¿Por qué hay parkour en esta mierda de juegos, tío? Saltito Oh, brisín, man No estoy acostumbrado a jugar con FOP20 De chill Ahí, habrá boni hop Habrá boni hop Ni de coña Me encanta Apreciad Si salto Me puedo mover en el En el aire La verdad, un poco raro eso Pero bueno Ish Bueno, si se me da mal el parkour en Minecraft Imagínate aquí Que no se ve nada Vale Fuck, man No me lo voy a pasar, ¿eh? Vale Vale O ahí no he apurado lo que tendría que haber Prefiero caerme al vacío que saltar mal, la verdad O sea, prefiero apurar de más Vale Prefiero caerme al vacío, de verdad Que apurar mal, tío Es que eso No es nada Vale Ahí me estoy cayendo todo el rato Pero es que Salto todo en una punta, ¿sabes? Qué complicado es Pero por qué lo han puesto tan complicado Que literalmente Cada salto es La absurda muerte Un contador de muertes Un contador de muertes Aquí sería gozo, ¿eh? Nada Vale, bien Buen salto Bueno, me cansé, ¿eh? Quería llegar al final Pero voy a intentar Trajadear cinco intentos más A ver qué tal Vale, vale, vale ¡No! Me he tocado con la pared, tío No puede ser No puede ser Con lo cerca que estaba, tío Estaba ya, cabrón Estaba ya, cabrón Qué chungo es esto, tío Me cago en Dios Vale Bien ¡Bien! ¡Sí! Ah, ¿y esta? ¿Y ahora qué? ¿Volver a empezar? Qué cutre, ¿no, cabrón? Ah, no, no No es volver a empezar, ¿eh? Vale, soy goz Soy goz No, no, no No es volver a empezar Sigue, sigue ¡Ay! ¿Y eso? Ese terreno estaba como raro, ¿no? Creo que hay bonijado, ¿eh? ¿Vale? ¡Vale! Me veo fresco ¿He de ir por aquí? ¿Seguro? No creo, ¿eh? Me veo fresco Que me paso el parkour ¿Qué es esto, cabrón? Párate, párate ¿Pero qué es esto? Pero que esto está mejor Que el parkour de QB, cabrón ¿Vale? Oye, el parkour muy bien, ¿eh? Ah, que puedo subir por aquí ¡Ah, que puedo subir por las paredes! Ay, le suda la polla el juego No, no te caigas Si me caigo la chimenea ¿Qué pasa? Ah, esto no me lo pasa ni de coña, ¿eh? Con este fob ¿Vale? ¿Vale? Goz Goz ¿Puedo entrar aquí? No me aporta nada entrar aquí ¿Vale? No termino de entender estos bloques, ¿eh? Son como escaleras Pero, vale Hasta aquí el parkour Bueno, gente Pues estamos en un bomb mode ¿Vale? Así que... Básicamente es la modalidad Un poquito la que más destaca O la que más destacaría yo Que es... Pues nada De momento estamos en el calentamiento Pero es básicamente Pues desactivar una bomba Que la bomba Funciona un poco rara Porque ni la colocamos nosotros Ni nada ¿Vale? Ahí está ¿Veis que ahí pone protect? Pues tenemos que proteger la bomba Nosotros tenemos una tienda En la cual podemos comprar Lo que queramos No me voy a comprar una deagle Aunque es Goz ¿Y esto? Creo que esto Lo han conseguido Bueno, como veis el láser Me dice a cuantos No sé qué mapa es este Así que no me... Bueno, le hemos quitado 25 de vida A ese tío No está mal A ver, mi objetivo es proteger esto Todo lo secundario o ajeno a esto Me la da... Me da un poquito igual Va, yo voy a cubrir desde aquí Vale Ahí no hay cristales Yo voy a cubrir desde aquí Queda un terrorista solo Un anteterrorista, perdón Dos terroristas ¿Vale? Se lo ha cargado, ¿eh? Va a aparecer por ahí Diréis, ¿por qué campeas? Porque se juega así Muy bien Perfecto Ronda ganada Eh, voy a jugar Treyjar, eh Que lo sepáis Primera ronda ganada Es el mejor de seis rondas, gente Es el mejor de seis rondas Eh, deberíamos comprar algún arma Si me permite Oh, no he tenido tiempo Bueno, vamos a jugar con esta mierda No sé si... Es que me gustaría descubrir un poquito al mago Pero no sé qué tan buena idea es Vale, 25 Ostia, estamos muertísimos Vale Tendría que haberme comprado un arma Es que no... No estaba concentrado Queda un antiterrorista y un terrorista Eh... Y como lo han desactivado Por mucho que lo matemos Eh... Han ganado ellos Así que... No Ahora vamos a ir a saco Vamos con AK Vamos con protección La armadura lo que... Lo que nos hace es... Eh... Evadir cierto daño Y vamos a ver qué tal lo hacemos La verdad No sé qué tal lo vamos a hacer Pero voy a intentar jugar un poco bien Ni que sea Se van a asomar seguramente por ahí Vale, mi compañero no sale Mi compañero no sé qué está haciendo No me abre cobertura ni nada Vale, muerto ¡Ojo! ¿Muerto? Muy buena ahí ¡Muerto! ¡Bien! ¡Triple kill! ¡Qué buena ronda! No sé... No sé... Teníamos que proteger ahí Vale He de estar más pendiente Donde tenemos que proteger Me voy a volver a comprar una armor Y por si acaso Una flash grenade La flash básicamente lo que hace Es aturdir a la gente Cuando la disparas Vale Pues dejamos aquí Vamos a volver a salir en el mismo sitio Es que con el compañero que me ha tocado No me aporta mucho salir aquí, eh Vamos a intentar acercarnos Porque al final de acá es short distance Vale, vamos a ir full protect Porque nos están acribillando un poquito Y van a desactivarla La van a desactivar Ahí está Muy buena, muy buena, muy buena No he hecho nada Pero muy buena ¡Buah! Buenas rondas, eh ¡Holdeamos! Para que entendáis Si vamos ganando rondas Lo que hacemos nosotros Es ir ganando también Pasta Así que... Economía que se llama Así que no nos vamos a quedar sin Vamos 1-3 Así que... Voy a ir por la izquierda Porque es donde parece que se lía Cubriendo... Estoy cubriendo una abertura Bastante buena, la verdad ¡Buah! Los acaban de matar a todos ¡Qué locura! Y ni he visto los rivales Y ahora hay cambio de sitio ¿Vale? Que ahora nosotros pasamos a ser Los que desactivamos la bomba Este game está siendo muy fácil Pero cuando son complicados Pues es mucho más interesante ¿Vale? Pero este game pues vamos a decir Que me sirve un poquito Para explicarlo Cuidadito que nos pueden salir por ahí, eh Y no nos salen por aquí Qué raro, ¿no? Creo que están... Oh Iba a decir AFK Pero me estaba disparando Literalmente a un tío de mi lado La bomba estará aquí Que no sé cómo se desactiva Estando quieto simplemente A ver si me da tiempo Me cago en Dios No me ha dado tiempo Mira que he escuchado los disparos, eh No, lo he jugado mal Lo he jugado mal Tendría que haber cubierto un poquito más Porque estaba claro que iban a venir Y espero que no maten a este tío Parece un poco tonto, la verdad Ahí está Vale 4-2 Ojito que se pone chunga este, eh Ojito que se pone chungo esto Vale, vamos a comprar... No sé si tengo pasta para esto Pero... Sí, tenemos pasta para esto Y para esto No Para el chaleco no Vamos a ver qué tal lo hacemos, tío Me he comprado una flash grenade No, no tengo pasta Tengo solo 100 monedas Es que debería cubrir aquí A ver que entre mi compañero Ah, mi compañero va por aquí Entonces yo... Vale, ahí mi compañero arrasando La bomba... Me apetece matar al... ¡Oh, qué pena! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Oh, Dios mío! Con matar lo ganábamos, eh Pero... Lo he hecho muy mal Oh, tío Tengo para... No tengo para comprar ningún arma Bueno, vamos con esto No sé qué es esto Ay, Dios mío Qué raro de bomba 4-3, eh Ojito que nos remontan Tenemos que ganar por una ventaja de 2 Entiendo ¡No, no, no, no! No me sé el mapa, eh Es la primera vez que lo juego ¡Oh, Dios mío! ¿Vale? Confiamos Confiamos, confiamos Que no desactiven bomba No, al revés, perdón Que desactiven bomba Buah, si gana la ronda Sería goz Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, lo tienes a huevo Bien, bien, bien 5-3 Qué goz, man Y no tengo economía tampoco, eh Ah, sí que tengo Tengo 4.600 Vale, a ver si lo juego bien, tío Que no estoy jugando demasiado bien No me está gustando mucho La obertura La obertura que estoy cogiendo Me tiramos por aquí Lo hubiese matado Si no se hubiese puesto Vale, muerto El arma es Acaban de matar a mi compañero Lo he matado yo, eh Pero se ha puesto en medio Me ha dado un poco de miedo Qué guapa es este arma, eh Muy bien, pues Primer game de bomba Ganado 5 contra 3 Aquí al final La mayoría del juego No ha sido así, creo Pero vamos a ver Si consigo encontrar Un game más complicado Y mucho más guay que este Muy bien, pues estamos En el siguiente Bomb mode A ver qué tal, eh Este mapa no me lo sé Pero para nada, eh O sea, no tengo ni la menor idea No sé qué cobertura se debe hacer Esto es lo que tengo que proteger, creo Vale Los han matado No he hecho nada ello Vamos a comprar acá Armor Vamos, tetadísimos First round, la verdad Vamos a cubrir por la izquierda Por cierto Pequeño error que veo del juego Es que cuando sacas el cuchillo No vas más rápido Eso es bastante malo, la verdad Porque la gracia justa De estar desarmado Es ir más rápido, tío Vale De momento no veo ningún jugador azul Estoy teniendo muy mala suerte, eh Ojo, acaban de matar ahí uno Venga, fuera Ese arma lo voy a coger, eh No sé si se lo he cogido Sí Uy, uy, uy Cuidado, cuidado Headshot ¿Qué tal lo hacemos por aquí? Muerto De mi De mi team Queda un azul Y posiblemente estoy desactivando la bomba Me cago en Dios Me cago en Dios Ya, GG Ojo Buah Buah Voy a MVP Cuatro kills, eh Muy bien, muy bien De momento muy bien Cero tres Está siendo un poco abuso La verdad no me gusta Pero bueno Vamos a ir por allá Ese es el lugar Y vamos a ir cubriendo con el Uf, es que lo tienen muy fácil desde ahí, eh Lo malo de este arma, chat Es que tiene recoil Es decir, que cuando apuntas y disparas Sube Así que evidentemente No estoy acostumbrando No estoy acostumbrado al recoil Hemos vuelto a ganar Hemos vuelto a ganar Cero cuatro Nice Una pena Pero le he metido un headshot de ochenta O sea, era eso para ganar el game Vamos a ir con Sniper Sin más Chill Y con una Deagle Que se vuelva a meter ahí Que se vuelva a meter ahí ese tío Que se vuelva a poner aquí Muertos Cero cinco Pues cambio de bandos Y seguramente ganemos también Pues no lo voy a gastar en la Deagle Porque como seguramente vamos a ganar Vamos a ir por la derecha Por donde Me han cubierto todo el rato Casi Ay, Dios mío No he dado ni una Qué malo Ojito que a lo mejor es la primera ronda Vale Pues nada, seis cero Bueno, pues nada Estamos aquí Literalmente en la mitad de mi pantalla Con un juego que se llama Dos de craft Le voy a dar a New World Create World Medium Bueno, como está en preset Hostia, tochetao voy ¿Y cómo pico? God Pero no estoy obtiendo nada ¿Qué es? Como si estuviese en creativo Oh, shit ¿Qué? Qué op ¿Qué op? ¿Habrá algún mob? ¿Qué habrá al fondo del todo, tío? No sé qué tan buena idea es bajar, eh También te lo digo Ah, ya está Holy shit Está guapa la idea No tiene volumen el juego Me sorprende en pleno volumen Está guapa la idea No me gusta el color de piel del personaje Pero todo lo demás Ojo que hay un inventario Relativamente extenso TNT ¿Y qué pasa si enciendo esto? Ah, explota instantáneamente esto El resto de la polla Explota instantáneamente Ni partículas Ni pollas Dios Qué guapo, ¿no? ¿Qué es este Cancer Game? Vale De chill Es que encima está como hecho hasta en serio, ¿no? Está como hecho hasta en serio, además O sea, me hace hasta gracia, la verdad La TNT cuando explota Joder con la TNT, eh Vamos a hacer Para terminar Para salirme ya Vamos a hacer un dig down Vamos a dejar a saco Y vamos a subir con TNT Y vamos a explotar la TNT A ver qué pasa A ver Ay, increíble 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 juego Vamos a pasar al siguiente, eh Ay, ah, vale Estoy debajo de tierra Pero hay sol igual, ¿no? God Game Le pongo un puto 10 Sí, señor Bueno, gente Estamos en Zombie Shooter Survival No me puedo poner fullscreen Handgun Eh, bye Eh, como dice el puto nombre Es un Zombie Shooter Survival No puedo cambiar de... No sé ni para dónde estoy mirando, la verdad Ah Hostia ¡Ah! ¿Por qué tienen esos sonidos? Ok Si lo doy en el pecho Les quito más vida No Me carga, putita Hostia Hop Eh Hostia, quitan vida, eh El sonido está todo fuerte, la verdad Por hielo no me desplazo más rápido Mola que esto tenga mejores sombras Que el puto Minecraft en sí, eh Vale Los zombies sí o sí van a por mi a saco Me está reventando Me está reventando Regenero vida instantáneamente También es algo que mola, eh Ah, y tengo estamina Bueno, este juego es increíble Voy a bajar el volumen Si me lo permite el juego Vale, get ready Tengo 90 de pasta Me gustaría conseguir 150 150 Puedo comprar sin tener la pasta Como voy a intentar conseguir 150 Estos son distintos, eh 100 Estoy intentando darles a la cabeza Es increíble la sensibilidad que tiene esto, eh 130 Rápido ¡No he comprado! No he comprado, hijo de puta Vale Me toca correr, eh ¡Ay, ay, ay! Hay 7 zombies Vale Abajo pone la munición Abajo a la derecha Me estoy tomando en serio demasiado Me estoy tomando demasiado en serio Un juego de mierda, eh ¿Vale? Ah Vale, chido Un poco chetada el arma Mi pregunta es Si me subo al árbol No me pueden pegar, ¿verdad? O sea, no deberían poder pegarme Cuidado Se ve peligroso ese juego Me dicen por el chat Eh... Sí, la verdad Ay, Dios mío Me he quedado bugueado ¿Vale? ¿Vale? Ya está ¡Hay un RPG ahí! ¡Por un kilo! Eh... Voy a conseguir el RPG No lo dudéis O sea, si estoy aquí Ya está, he ganado Ah, qué guapo el anuncio Esquipad Vamos a farmear Es que la shotgun es goth Pero el RPG Ronda 3 Quiero... Solo quiero ver cómo Evoluciona este juego, la verdad Ah, que han subido Ha subido este hijo de puta ¿Cómo ha subido? Ah, que pueden trepar Ah, bueno Esa mecánica Esa mecánica está bastante guay La verdad Que me mata Que me mata Que me mata, tú Salta, salta, salta Puta Me matan Soy imbécil No tenía balas No veo una mierda Soy goth, eh Este arma es goth Ciento... Ciento setenta de cash Ah, ahí también Estás de coño Un zombie pigman Estás de coño Los zombie pigman son tanques ¿Cuánto me quitan Un zombie pigman de una hostia? ¿Me lo puedo tanquear? Ni de coño Ni de coño me remienta Doscientos cuarenta, eh Me... Me pillo la... Ah Que por cada asalto Me quitan estamina Me pillo la shotgun Es que valdrá la pena la shotgun Es que me interesa el RPG A mí la shotgun me la promo ¿Qué es esto? Oye, esto ya no es Minecraft, eh Me siento estafado Me he descargado un juego Que me ha mentido No, no, no No veo una mierda No veo un pito Que sí, que sí Farmeando pasta No me han golpeado todavía Soy goth Pero estos bichos ¿Y por qué hay tantos? Y por eso son tan feos A ver, carga putita ¿Cuánto me pagarán Por cada uno de ellos? No estoy usando mucho el sprint La verdad Trecientos ochenta de cash Me pagan diez Por cada mob Sí o sí Da igual el que sea Ah, vaya mierda eso Eso está muy mal hecho No me recompensan Por ser un buen jugador Queda un zombie left Y va a ser uno de estos azules Tío, pero ¿por qué? ¿Por qué llevan la M del McDonald's? Bueno, gente Os explico un poco Cómo ha terminado el vídeo Me ha aparecido un anuncio He tenido que cerrar el juego Porque me han matado Y al ser, no sé De una página rara Eh, literalmente Uh, tu pie Paliza, paliza, paliza Paliza, paliza Ay, ay, ay Que me matan Pues he perdido todo mi staff Así que vamos a pasar al siguiente juego Paliza, paliza Vamos Vamos al siguiente juego, gente Bueno, gente Overcraft Takedown Eh, literalmente Lo he escogido Pero se llama Craft O sea, Minecraft Y está hecho de cubos Así que Es un juego de conducción A mí me encantan Pero Takedown De derecha a izquierda ¿Vale? O sea, si me pongo detrás Hago un takedown ¿Vale? Ah, pero Ah, que me pueden hitear los Ah, y tengo Estamina Uy, uy, uy No entiendo muy bien esto ¿Vale? Es como que Si pulso Clic izquierdo Clic derecho Me Me lleva para un lado Para otro Esto va de conseguir monedas Entiendo, ¿no? Vale, vamos Creo que me voy a hacer Solo una run de esto, eh Vamos a ver No sé cuánta Cuánta vida tengo La verdad Ah, y eso lo de ir esquivando Vale, me van disparando Y lo de ir esquivando Ah, eso está guapo Esa idea, eh Hostia, pues está bastante guapo No lo jugaría más de 5 minutos Este hijo de puta Es el que me dispara, ¿no? ¿Vale? Ay, 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 ay ¿Y cómo sé mi vida? No lo puedo saber, ¿no? Ah, mi vida se basa En básicamente Eh... Mi coche O sea, si mi coche está muy destruido Es que tengo mucha vida Y si tengo muy poca O sea, si tengo un coche Muy destruido Es que tengo poca vida Vale, vale, vale ¡Mama! Ay, ay, ay ¿Y si me choco, qué pasa? Ah, toma, por culo Si me choco, eh 9000 puntos todavía, eh Os voy a retar a que A que me superéis en esta mierda Ay, 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 ay ¿Qué está pasando? Impulsor desconectado Ah, que tengo como varias piezas, ¿no? Vale Hombre, de momento 36 El por 37 No sé muy bien Ay, ay, ay Me follan Me follan, me follan Oh, shit ¡Furia! Cada vez que pierdes un arma Aumenta tu furia Lo que te permitirá Obtener un multiplicador De más altos Por cada derribo Si no tienes armas Puedes chocar a tu enemigo Como último recurso Buah No tengo armas, eh ¡Qué guapo, tío! Paquetes gratis A ver A que puedo mejorarme el daño Vale, vale No está mal No está mal Dos players online Se viene Vamos a jugar esto, eh Modo supervivencia El que más sobrevive la gana Vamos a jugar una de esto Lo tengo que jugar sí o sí Ah, no Es para jugar con la misma red wifi Ah Oh, qué pena Vale, he tomado la consideración De que ya que he aprendido a jugar Creo Vamos a intentar Eh, tryhardear, ¿vale? Vamos a intentar conseguir La mayor cantidad de puntos Creo que cada vez que mato a alguien Me dan como un multiplicador o algo así O sea, es como un multiplicador, ¿no? No sé si va por racha Si no Pero ahora que se quede esquivar Láseres, misiles y tal Coño, ahora juego mejor, ¿no? Voy a intentar tomármelo más en serio, ¿vale? Vale, con cuidado Con cuidado De momento no hemos chocado en ningún momento Eso está bastante go Conservadores Ah, esa me ha chocado Es que si rebota contra la pared O sea, lo que me aporta puntos es Derribar construcciones, ¿no? O sea, derribar construcciones ¡Ojo! Vaya, vaya dot Derribar coches, vaya ¿Vale? 170 por cada coche, ¿eh? Uy, me están disparando ¿Puedo ir por Sandstorm? Supongo que sí, ¿no? Ay, 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 ay Qué dot He hecho ahí, ¿eh? He de aprovechar ahora que son fáciles de matar Para derrumbar al máximo posible Entiendo, ¿no? Ay, ay, ay ¿Y el láser este? Me he salido Ah, si me salgo me puedo quitar vida fácil He de matar al láser, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo me cargo los láseres? Supongo que los láseres Van por calentamiento, ¿no? 7k de puntos, ¿eh? Nada mal Tenemos el coche relativamente completo No puedo ir en Sandstorm Sandstorm, perdón Que es básicamente la arenisca esta de aquel lado Porque me revientan el culo La verdad Uy, esos son de láser estos dos No me jodas Esos dos son de láser, ¿verdad? No lo sé No lo parece, ¿eh? Parecía que sí, pero no Buah, este tío Es que ese tío era complicado motor, ¿eh? ¿Cómo, cómo paso por aquí? No puedo frenar, ¿eh? Por cierto Ni acelerar ni nada Ay, ay, ay Este es de láser, me folla Es de láser Prefiero ir por la Sandstorm, ¿eh? Antes de que me pegue el de láser Buah, buah, buah Qué complicado es esto, tío Y qué goz, ¿eh? Tenemos 19.000 puntos Ay, ay, ay Qué hostias Qué hostias Qué hostias Rip, rip, rip Buah, muchos misiles ahora Buah, me lo he comido con patatas, ¿eh? Hemos de priorizar las kills ahora mismo, ¿eh? Ay, 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 ay Solo me queda un arma Quito la mitad de la vida Voy con furia por dos Ah, GG Sigo, sigo en pie 30.000 puntos prácticamente Perfecto Perfecto, me da un premio Pues vamos a pasar al siguiente juego, gente Vale, gente Os explico cómo va este juego Eh, WSD para girar Y las flechitas Para literalmente Girar la pantalla Se dispara con la C Voy a disparar Buah, esto va a ser todo complicado Esto va a ser muy complicado A ver Ay, Dios mío No he quitado la música Dios mío Qué es este cancer game Que me atacan, que me atacan Vale, todos destruidos Eh, no se ve tan mal, ¿eh? No se ve tan mal Pero por qué esta ambientación, tío O sea, por qué Porque literalmente el juego empieza literalmente Y mi único objetivo es disparar Y ya está Tengo 45 de vida, ¿eh? Ay, ay, ay Demasiado anuncio, tío Me he quedado sin munición Ah, que se recarga la munición Ah, vale, God God mecánica, eh Me han matado Ha tomado por culo Bueno, gente Primera partida de Skywars No tengo ni puta idea de lo que tengo que hacer, eh La verdad Ah, bloque Espada Me han matado No sé cómo tengo que matar a la gente God game Bueno, gente Estamos en Skywars de Voxel Studios Eh... Se ve muy God Bueno, hasta que ha pasado esto Pero creo que me está llevando a un game Ojo, que estoy en primera persona Me gusta Dos, uno ¿Cómo va? He de lutear cofres, no He de lutear cofres Eh, no me lo creo ¡Qué God, bro! ¿Cómo construyo? ¡Qué God! ¡Qué God! ¡Dios mío! A ver, la construcción un poquito rara Se ha ganado que más clics hacen, ¿no? En la construcción ¡Qué God, eh! Doble kill Ese soy yo Ese soy yo Una bestia Me he caído al vacío Soy gilipo Eh, pues se ve muy guapo, eh Jugar Bueno, me están dando consejos Me están diciendo que vaya al centro Y que es como Hypixel Se ve muy God, eh Me gusta mucho O sea, a ver, no sé hasta qué punto Jugaría este game Vale, rápido Rápido, putita Venga Armadura de mierda A ver, me han dicho que vaya al centro Yo no sé si irá al centro Vale No sé qué tan fácil es hacer un speed bridge aquí, eh La verdad Creo que está un poco complicado Me mola que sea frenético, la verdad Un game tras otro Un game tras otro El personaje Eh... Más burlado que he visto en mi puta vida Sí viene, sí viene Me mola mucho el sistema de PvP, eh Minecraft literalmente se lo podía copiar Y no me quejaría Vale Pues nada Para, para, para ¿Cómo salgo de aquí? Ah, con la E Hostia, me ha tirado ¿Cómo se hace eso? Otro game más, eh Dentro de 50 partidas voy a ser God Este mapa es gigante Me gustaría no morir en el primer PvP, la verdad O sea, soy un jugador pro de Minecraft No... No puedo quedar... No puedo ser humillado de esta manera, tío ¿Esto qué es? Una snowball ¡Qué guapo, tío! ¿A quién de los dos sé? ¿Por qué no se me ha puesto el bloque? Vale, gente Vamos a intentar priorizar Ir al centro directo Porque creo que es donde está el loot bueno Vas a morir, potita ¡Para, para, para, para! Sí, 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 sí Soy God Ese hijo de puta va a morir ¡Me ha matado! Vale, otro game Let's fucking go Hemos de... Hemos de hacer lo mejor, eh Bueno, se nota... Se nota a la hora de lootear Que soy bueno, ¿no? Por lo menos Decirme eso, por favor Porque lloro Esto fuera ¿Y esto cómo dispara? Quiero matar a alguien con el arco, tío Vale, vale Quiero matar a alguien con el arco, por favor ¡Oh, shit! Primera kill ¿Y estos cofres qué tendrán? Estos... Estos cofres son God ¿Me viene alguien, eh? ¿Por qué olor es mejor que...? Vale, vale No sé qué es eso Pensaba que me venía alguien Bueno, bueno Voy a smurf, eh Este game lo gano yo, ¿no? Entiendo Como si supiese usar esto Hay pecheras de netherite Pero esta copia... Esto sí Lo demás eran tonterías Delante de esto Vale, flechita Vamos a por ese tío, ¿no? Vale Menos 24 Otra kill Facilito ¿Y esto para qué sirve, tío? Si me lo tomo 7-8 Jump boost El nombre lo deja bastante claro, ¿no? Quedan tres jugadores Creo que puede ser el primer game En que termine de ganar, eh O sea, en que termine ganando, perdón Jump boost y velocidad Va, voy God Voy God Esto lo gana Eh... Vale Lo mato con la flecha ¡Vamos! ¡Vamos! Dios, qué guapo, tío Vale, me he metido en un game de Bedwars Y me empiezan pidiendo que escoja una runa Quiero que voy a escoger Eh... Electrified Aunque me recomiendan en chat looter Así que vamos a coger loot Hight, relic, box Vale Ha votado... How to play Vale Entiendo que todos tenemos la misma reliquia Uy Este PvP no es como el de antes, eh No es primera persona Vale, acabo de comprar lana Y 20 de iron ¿Y cómo mejoró el... ¿Cómo mejoró el spawner? Mejoras de equipo 4 de diamantes Vale, mejora el spawner Vale, pues nada Vamos a intentar liarla un poco Tengo 16 bloques Si no voy al centro Esto va a ser muerte, ¿no? Armor 50 de iron Vale, me viene un tío, eh No, no, no Para, para Vale, 25 Lo matamos No lo ha matado No No, hombre, no Lo ha matado Toma, putita Ahora que putita Le voy a matar a él Por tonto Le voy a matar a él Que vengas aquí, hombre Te voy a romper Toma ¿Cómo se rompen las cosas? Ah, con el pico He muerto Está interesante, eh Está interesante Voy a jugar otra vez A ver qué tal Bueno, acabo de descubrir Que puedes jugar Puedes jugar en fullscreen Vale Ahí en fullscreen En primera persona Me han recomendado Que la juegues solo para Construir y no para No para pvpear Me lo voy a pasar por el forro Porque como comprenderéis Bueno, recomendarme no me han recomendado nada Pero como comprenderéis Soy bastante mejor Haciendo el tontito Uf, hay que hacer muchos clics Para hacer eso bien Buah, me viene ese señor Me ha matado ¿Por qué ese señor salta tanto, tío? Otra vez Me ha matado Ah, para el pvp creo que no es buena idea De ir fullscreen, eh Los jugadores son tan demasiado Vamos a probar el skywars de este server Me apetece probarlo, tío Skywars dobles No, skywars dobles Ah, pues solo son skywars dobles Vale, pues vamos a jugar skywars dobles Es goz, eh Me parece demasiado impresionante Que hayan llegado a hacer tanto En este juego No sé cuál es el motivo La verdad Pero me parece bastante goz Bueno, gente Estamos en skywars No sé cómo lo vamos a hacer, la verdad No sé cómo se dropean los ítems Ni nada Vale Vamos a ir a por este tontito Hay un poquito de cooldown, eh Me gusta eso No, 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 putitas No, putitas Oh Vale, gente He cambiado el minijuego Estoy en uno que se llama Shrek in the backrooms Y me la suda, la verdad Puedo comprar una pistola Arma 45 Ah, no Bueno, solo personal autorizado Pone aquí Vale Ese es ese Shrek, entiendo Vale Hostia, qué guapo los backrooms ¿Y cómo va esto? Ah, esto es una trampa para Shrek Ah, pero esto acaba de matar a un jugador, tío Me puede matar a mí también Escucho ese Shrek, eh Ah, esto lo han construido los jugadores, ¿no? Ah, qué guapo, tío Para, para Qué mal rollo de a Shrek, tío Ah, no, no ¿Qué es esto? Hello, baby Para, 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 hijo de puta Quiero ver cómo mata a players Yo he de coger el staff o algo ¿Y este? ¿Qué pasa, putita? Bueno, vamos a cambiar de minijuego Vale, gente Estoy en humanos contra bombas Y es como que Me lo han recomendado, ¿vale? Y me han dicho que construya No sé qué material se debe usar para construir, la verdad Pero, ¿puedo subir? O sea, ¿puedo ir subiendo? ¿Puedo hacer una torre? Ya está, gané ¿No? No, me he caído No puede ser Ah, que se puede subir por ahí ¿Cuántos puntos tengo? ¿Vale? Ah, tengo Ah, vale, vale Tengo bloques limitados de cada uno No es que tenga puntos No es que 25 sea lo que vale Es bueno ir con jugadores Dos cargas Creo que estamos haciendo un poco de team, ¿no? Él y yo Va a construir, protegerse Y luego las bombas van a venir a por nosotros, ¿vale? Creo que así vamos a estar relativamente goas No sé qué tan bueno es hacer escaleras, ¿eh? De cara al rival Pero bueno Entiendo también que es un poco imposible que nos maten O sea, no me jodas Tenemos plataformeo aquí Dos cargas Ah, me lo puedo cargar Vale Pues tenemos un minuto A ver qué pasa La luz es igual de fuerte que el cristal Hombre, entonces No me la tendría que haber gastado Vale, pues esperar el minuto Vale, gente Hay ocho humanos Y tres bombas Yo creo que lo ideal Sería cubrirnos un poco Para no llamar la atención La verdad Ah, pero ya no puedo construir, ¿no? Vale, ahora ya solo full pvp Solo tengo una arma O sea, tengo un compañero que ataca a distancia Y yo solo tengo espada Vale A ver qué tal lo hacemos, tío Mi compañero se ha tirado Oh, no Voy con mi compi Con mi compañero hasta el final, ¿eh? Si a mi compañero lo atacan Yo bajo Vale, me acaban de decir que en la tienda Se compran armas Vale No sé dónde he sacado Seiscientos cincuenta monedas Ah, no, no lo he comprado Si a mi compa Le atacan Yo Voy a defender a mí Me la suda De momento estamos Gucci Voy a intentar cubrirme En plan, aquí no hay nadie Primera Primera persona, chat Hostia, no sabía que podía tener una vista tan grande Este tío es Goz, ¿eh? Este tío se ha hecho aquí un templo Mi compañero está muy tocado Espero que no vaya por mí, la verdad Lo van a matar Tres minutos Y yo creo que si campeo Aquí arriba Y me gasto lo suficientes O sea, les hago perder lo suficiente tiempo Y yo creo que si tryhardeo Yo creo que no pierdo, ¿eh? O sea, aquí no me puedo caer Eso es Goz Pero van a venir todas las bombas hacia mí Porque hay seis humanos Y cinco Buah No están yendo hacia mí Están yendo a por Por mi compañero Pero bueno, en breves van a empezar a explotarme Mira, mira, mira ese Mira ese hijo de puta Ah, no, no, no Le va por arriba Darina sigue vivo, ¿eh? Yo creo que gano easy, ¿eh? Es que además no me están No me están viviendo Es que no me pueden ver O sea, como no me vean desde ahí Ah, lo han matado, ¿eh? Vale, van a empezar a venir a por mí Creo que la plataforma es demasiado grande Hostia, que si solo una bomba revienta eso Bueno, tengo bastante plataforma para jugar por aquí Y... Vale Hostia, van a intentar subir ¿Pueden subir? Vale Van a explotar desde dentro ¿Pueden subir? No, no Vale, vale Están perdiendo tiempo, ¿eh? Uno y medio Vale Hijos de la gran puta Uno veinte Vale, uno se empieza a encender, ¿eh? Vale De momento no ha reventado nada No pueden subir todavía Me están diciendo que los hackers pueden volar Tienen un minuto todavía, ¿eh? Quedan cinco manos y me están haciendo un focus aquí Un poquito impresionante Ese tío no va a llegar ni de coña Ah Voy a tomar por culo 50 segundos no están explotando Están intentando como encontrar el salto Pero es que no pueden Saltan solo dos bloques Vale Ay, ay, ay Me he de mover ¡No! Vale Chill Stay chill, stay chill ¡Ah! ¿Y por qué me marcas, hijo de gran puta? Veinte segundos, me la pela No hay bombas, ¿eh? Bien, 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 bien Hemos ganado esto No, no Hay un hijo de gran puta ahí Por favor Por favor, es mi primer game Ocho Siete ¿Me está buscando, en serio? Si estoy marcado, ¿no? ¡Suuu! He ganado esta mierda Let's fucking go Vale Vamos a abrir el cofre Perfecto Bueno, para finalizar el vídeo Quería Jugar un juego de Skywars Si me sale bien, pues lo vais a ver Vale Vamos a ir full centro Eh, ya soy goz, ¿eh? Soy goz player ya Soy goz player ya Que nadie me vacile porque Vamos Vamos a terminar mal Eh He de ir a por estos cofres, ¿no? He de ir a por los del centro Es que el que va por los bloques del centro gana Literalmente A no ser que seas tonto Pero O te hagan focus Venga Casi todos looteados Lo que no me gusta es que no sé cómo cambiar Ay, la espada, la espada La espada, tío ¿Dónde está la espada? No sé cómo cambiar la hotbar, tío Ay, Dios mío No me puedo equipar mi propia espada No No me estoy pudiendo equipar mi propia espada Ah, ahí está Vale, vamos a pushar con el arquito ¿Dónde vas tanto? Hay daño por caída Espero que no mucho, la verdad Vale, me lo cargo Me la pela, me la pela Vente, vente, vente Vente, no corras, putita Venga Un poquito de push, ¿no? ¿O qué? ¿O qué? O vas a estar ahí campeando Vente, hombre Sin miedo a la derrota Como este tonto Vente, hombre Sin vergüenza, tío Venga Uno menos No sé Yo, god player, ¿no? Necesito flechas Porque si no Aquí no vamos a ningún lado Vente, putita No, me tomo poción He ganado Pues nada, gente Espero que os haya gustado este vídeo Eh Bastante random todo Pero me patecía hacerlo Así que nada Nos vemos en el próximo Chau, chau Suscribiros Tenéis el apartado de miembros Tenéis todas mis redes Y Tenéis el canal de Edlooks Directos En donde hago directos En la descripción Ahora sí que sí Chau, chau, chat Bueno Gente de YouTube, perdón